¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Platicando con Matilde Monasterio. Este programa dedicado a las grandes trayectorias. El día de hoy está dedicado a uno de los actores magistrales de este país. Él pertenece a la época de oro del cine mexicano. Es un actor respetado, admirado y querido. Y yo tuve el honor de entrevistarlo hace unos días a través de la vía telefónica desde el Teatro San Jerónimo, en donde está llevándose a cabo la puesta en escena Una Vida en el Teatro. Una puesta en escena que tiene como objetivo principal la convivencia con su hijo Juan Ignacio Aranda, también primer actor. Ellos dos en escena están recreando la vida y obra de don Ignacio López Tarso. Así que tengo el honor de presentarles esta entrevista y ojalá que usted la disfrute tanto como una servidora. Aquí la tiene. Don Ignacio, ¿cómo está? Doña Matilde Monasterio. La conozco a través de lo que me ha platicado Juan Ignacio. Sí. La admiro por todo su trabajo en Veracruz. Gracias. Y bueno, si se trata de que platique conmigo de teatro, pues yo encantado. Por supuesto. Es mi plática. Favorita. Es mi plática predilecta, claro. Muy bien. Estoy bien de salud. Estoy esperando con ansia el estreno de la obra porque ya nos ha llevado mucho tiempo su preparación. Primero su búsqueda, luego la traducción, luego la cuestión de los derechos, luego la adaptación a México. Estamos ensayando desde hace dos o tres veces. Hemos parado en otras ocasiones, en algunas ocasiones, por razones de compromiso del teatro o de compromiso del director. En fin, estrenamos en el Teatro San Jerónimo. Pues estoy segura, don Ignacio, que con figuras como usted y en esta ocasión haciendo una mancuerna por primera vez, tengo entendido en muchas ocasiones con su hijo Juan Ignacio Aranda. Estoy segura de que el éxito va a estar asegurado y de que todos vamos a estar muy pendientes de cubrir ese estreno. Sí, es un deseo de hace muchos años y he trabajado muchas veces con Juan Ignacio. En teatro hemos hecho, anteriormente, hemos participado en ocho obras de teatro juntos. En el alcalde de Salamea, en Drácula, en el villano en su rincón, en el conejo Harvey, en fin, en ocho obras de teatro hemos estado juntos. Pero nunca habíamos estado en una obra juntos, pero solos. Ahora estamos los dos solos en escena y la obra es de los dos. La historia parece escrita para nosotros dos. Y parece que la escribió para nosotros dos. Es la vida de dos actores, uno con mucha experiencia y muchos años en el teatro, y el otro joven que se inicia, pero que ya tiene bastante práctica en el teatro, ya es un actor absolutamente profesional. Y entonces surge entre los dos no solo una amistad, sino casi una dependencia de padre a hijo, un hijo que el actor mayor nunca tuvo. Y ahí, por casualidad, este muchacho va a dar a su camerino, que es un lugar en el teatro muy privado. Es el espacio único del actor. Ahí nadie entra si el actor no quiere. Ahí el actor está solo consigo mismo. Ahí el actor prepara sus personajes. Ahí el actor reconstruye, reconstruye diariamente a su personaje antes de la función. Y en ese espacio íntimo, por cuestiones de espacio, en el teatro donde ellos trabajan desde hace muchos años, le piden al actor que acepte un compañero en su camerino para la próxima obra. Y entonces lo acepta el Juan y se felicita después por haberlo recibido y que va a estar muy bien dirigida y modestia aparte, muy bien actuada. Eso no lo dudamos, don Ignacio. Pues don Ignacio López López nació en la Ciudad de México el 15 de enero de 1925. Conocido como Ignacio López Tarso, es un actor, por supuesto, mexicano, yo diría mexicanísimo, de teatro, cine y televisión, y es sin duda alguna una de las pocas figuras vivas de la llamada época de oro del cine mexicano. Yo me declaro abiertamente su fan, don Ignacio. Muchas gracias. Quiero que usted sepa que yo me emociono tremendamente cuando vuelvo a ver El Hombre de Papel. Ah, sí, muy buena película. O Macario. Macario, sí. El Gallo de Oro, ¿ya la vio? Sí, claro que sí. El Gallo de Oro con Lucha Villa. Con Lucha Villa, por supuesto, que además muy apuesto, le sienta muy bien el color negro y se ve usted muy bien vestido de charro. Por cierto, que en una película, las primeras figuras de este país del cine mexicano se dieron cita. En ella estaba María Félix, Dolores del Río, estaba también Emilio el Indio Fernández, Pedro Armendariz y usted, don Ignacio. Sí, en la cucaracha. En la cucaracha. Ahí me presentaron por primera vez con María Félix, con Dolores del Río, con Pedro, con Emilio Fernández, el director que ya era amigo mío, que era Ismael Rodríguez, un gran director del cine, y un hombre muy amigable. Los dos bebíamos muy buen tequila y nos entendíamos muy bien, Ismael Rodríguez y yo. Me invitó a la película y el día que me dio el primer llamado, llegué yo al trabajo con mi personaje sabido y me voy encontrando ahí a los meros, meros de la época de oro del cine mexicano. A María y a Dolores, que las conocía yo de hace mucho, pero no personalmente, de manera que mi primer día de llamado en la cucaracha fue una gratísima sorpresa, que luego me ligó ya de amistad con todos ellos, con todos ellos sentía, por todos ellos sentía yo una gran admiración. Y de ahí en adelante fuimos muy amigos, Pedro y yo, y Emilio y yo, y María y yo, y Dolores y yo. Imagínese usted lo que significa haber convivido con estas máximas figuras del cine mexicano, el llamado cine de oro de este país. Uy, aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de todos ellos. Y yo me enamoré de ellas dos, las dos son preciosas, muy buenas actrices. Con María hice cine, pero con Dolores hice cine y luego teatro. Y teatro, los dos solos en escena, como ahora con Ignacio, éramos solamente Dolores del Río y yo, una temporada larga en el Teatro Insurgentes, hace unos 40, ¿no?, 50 años. Y luego en el Teatro Hidalgo hice otra obra con Dolores, hice dos obras de teatro que me permitieron conocerla plenamente y admirarla muchísimo, enamoradísimo de Dolores del Río también. Ah, imagínese. Bueno, usted tiene cierta fama de que le gustan a usted las señoras, que es usted galán. ¿Usted cómo se considera? Sí, claro, imagínese. ¿A quién no le va a gustar María o Dolores del Río? ¿A quién no le va a gustar Elsa Aguirre? Cuando yo la conocí, que era un pimpollo maravilloso, era una muchachita preciosa. La Elsa Aguirre, jovencita, guapísima, preciosa. Hicimos una película donde yo era un estudiante de escultura, estábamos en la misma escuela de arte, y surgía el amor de inmediato, ¿no? De modo que la tuve en mis brazos, la besé, la acaricié, le hice el amor muchas veces, como se hace en el cine, ¿verdad? Y Elsa sigue muy hermosa, vive en Cuernavaca, y la he visto con frecuencia en años muy, muy, muy cercanos. Nos hemos seguido viendo, y me brinda su amistad, todavía después de tantos años. Pues qué importante, y qué bueno que sigan perdurando las amistades más allá del trabajo profesional y de los escenarios. Don Ignacio, nosotros estamos transmitiendo ahora este programa desde el puerto de Veracruz, y yo sé que Veracruz tiene, está ligado muy de cerca a la historia personal suya. Pues Veracruz fue mi nacimiento casi, yo tenía cuatro años cuando llegué a Veracruz, mi padre entonces era militar, y me acuerdo mucho de Boca del Río, donde pasaba yo todas las mañanas de todas las semanas, estaba en Villa del Mar, desde que abrían hasta que cerraban. Estaba yo todo el día en Villa del Mar y la pasaba muy bien. Ahí mi madre y yo comíamos, ahí desayunábamos, ahí cenábamos, y ahí no dormíamos porque no había camas. Fueron unos años muy bellos, cortados solamente porque el jefe militar de mi padre se levantó en armas, comprometió a todo el regimiento que estaba ahí. Mi padre no estaba de acuerdo, pero por lealtad a su jefe se fue con los revolucionarios, se levantaron en armas, fue el último levantamiento contra el gobierno. Le digo, yo tenía cuatro años, fue en 1929, yo nací, como usted dijo muy bien, en 1925. Debo que a los cuatro años, vi que mi padre un día desapareció, y mi papá pues fue, tuvo que irse unos días, va a regresar luego, no sé qué, pero pasaron muchos días y mi padre no aparecía. Y un día estaba yo solo en el pequeño jardín que había frente a mi casa y llegó uno tipo todo negro con una ropa muy sucia, despeinado, barbón, todo manchado, todo tiznado, y me agarró en los brazos, yo empecé a gritar y a patalear. No me diga. Eh, mi padre, fue mi primer gran susto. Mi padre que regresaba huyendo del grupo revolucionario, que los habían agarrado a todos y ahí mismo en la montaña donde los agarraron sin juicio ninguno fusilaron a muchísima gente porque tenía un gran amigo ferrocarrilero que lo disfrazó de estos que echaban las máquinas entonces de ferrocarril funcionaban a base de carbón y traían un carro carbonero junto y había un tipo encargado de echarle con una pala carbón suficiente a la máquina en la panza para que la máquina siguiera caminando. Pues ese trabajo le dieron a mi papá disfrazado y se pudo salvar gracias a eso. Fíjese nada más qué historia tan maravillosa, don Ignacio. Qué historia tan maravillosa. Y recordando también cosas importantes en su carrera, usted, y esto creo que muy poca gente lo sabe, usted también ha incursionado en la política como diputado federal. Fui diputado por el octavo distrito electoral y se campaña como nadie la hace de casa por casa todo mi distrito lo recorrí absolutamente a pie conociendo a las familias que vivían. Es el más rico y el más pobre de todos los distritos de la capital porque de un lado están las lomas de Chapultepec está Virreyes está Polanco y del otro lado de una barranca son las casas que están construidas con arena de las minas con peligro de que el techo se caiga cuando llueve mucho en la verdadera miseria. Familias con muy pocos recursos dentro del octavo distrito está la casa presidencial ahí están los pinos en el octavo distrito de Moquia la pasé muy bien y después de haber hecho una visita tuve la mayor votación que hubo ese año en todo el distrito federal. Pues qué trabajo y qué experiencia le dejó todo eso el poder ver dividida a la sociedad de manera tan palpable al estar viendo casa por casa y de un lado los muy ricos y de otro lado los que les falta todo don Ignacio. Así es pues lo curioso es que en donde les faltaba todo ahí me ofrecían más en las casas ricas me recibían muy bien me saludaban platicaban conmigo me prometían su voto y yo me despedía y en las otras casas me invitaban a comer me invitaban un tequila me invitaban taco me invitaban gorditas me invitaban pellizcadas me invitaban tostadas de no sé cuánto de patas de este y del otro me invitaban de todo en las casitas más humildes yo tengo cierto don Ignacio que los mexicanos somos eso en esencia hospitalarios y creo que los que menos tienen son los que más dan así es de manera que mis mejores amigos después de esa diputación que fueron los primeros cuatro años del gobierno de Salinas de Gortari y todavía tengo amigos de entonces todavía tengo amigos de esa jornada en la Cámara de Diputados estuve en una cámara donde había gente muy valiosa estaba don Andrés en Estrosa estaba Jaime Sabines el gran poeta no me acuerdo de dónde es Sabines creo que es Chapaneco ¿no? Chapaneco de modo que conocí gente muy valiosa en esa diputación y antes ya había sido yo presidente del consejo directivo de la ANDI y había sido secretario general de la Asociación Nacional de Actores que estuve cuatro años como presidente de la ANDI que es la asociación que cobra el derecho de autor que cobra todas las regalías de lo que han trabajado los actores en cine sobre todo de los discos y todo eso es la organización que cobra para los actores las regalías por su trabajo y luego en la ANDA donde estuve cuatro años donde me enfrenté todavía a un grupo nefasto que dirigía un loquito que se llamaba Enrique Elizalde y que querían desaparecer según ellos la ANDA me reí de ellos les dije nunca lo van a lograr me odiaron muchos dejaron muy amigos míos dejaron de hablarme se convirtieron en mis enemigos pero yo tenía la razón ellos tuvieron que pedir perdón y regresar a la ANDA precisamente cuando yo era secretario general y yo les abrí las puertas de la ANDA otra vez para que regresaran como borreguitos castigados oiga don Ignacio pues ya ya que hablamos de la gente sencilla de la gente del pueblo yo recuerdo con gran cariño y con gran admiración y no es porque me declare yo nuevamente su fan aquellas lecturas orales de México a través de los corridos de la revolución mexicana profesional diciendo corridos entonces la CBS me invitó a que grabara algo y yo escogí el corrido porque yo había nacido mis padres cantaban corridos había nacido oyendo a mis padres cantar corridos y me vino la idea no de cantar sino de contar historias y desde entonces soy un buen contador de historias sigo contando historias en el teatro en el cine y en la televisión que maravilla yo anduve que en un grupo musical un mariachi el mariachi Pepe Chávez oro y plata la guitarra de Roberto Rojas que era un guitarrista sensacional y un muchacho ciego que era el conejito todo mundo lo queríamos mucho se murió joven que tocaba el acordeón en América me faltó solamente Brasil y Argentina todo lo demás lo visité vestido de charro diciendo corridos con este grupo musical pues que maravilla don Ignacio pues fíjese usted que cuando yo revisé su historia y traté de sacar una semblanza suya me llevé 28 hojas así que con usted podríamos hacer 8 o 10 programas y no terminaríamos me gustaría mucho usted que que ha vivido durante muchos años las transformaciones de México y las transformaciones del mundo entero y que le ha tocado ya la era digital y la era de la electrónica ¿cómo ve usted estas nuevas generaciones con iPhone con tablets inteligentes ¿cómo le ha afectado a usted cómo cómo ve estas nuevas generaciones y toda la tecnología que nos rodea? yo nací en enero de 1925 me tocó todos los siguientes 75 años del siglo 20 que son maravillosos el siglo 20 y lo que llevamos del 21 es lo mejor que ha vivido la humanidad a pesar de que las épocas clásicas fueron extraordinariamente hermosas ¿no? pero el siglo 20 y el 21 del ser humano que a mí me ha tocado vivir ha sido verdaderamente maravilloso ha sido lleno de grandes de enormes sorpresas la televisión el teléfono el avión los aviones rápidos la comunicación sin hilos la televisión maravillosa en fin una serie de cosas increíbles ahora ahora en la actualidad a mí me maravilla yo no lo manejo tengo alguien que me ayuda mucho que es Juan Ignacio y mi secretaria que manejan muy bien el aparatito el internet que es asombroso unos aparatitos que uno lleva en el bolsillo y ahí está toda la música del mundo ahí está toda la literatura del mundo ahí está toda la información presente pasada y todas las sugerencias del futuro todo está ahí como el milagro que en este momento está sucediendo con nosotros don Ignacio en donde usted se encuentra en la ciudad de México y yo me encuentro en el puerto de Veracruz y ambos estamos llevando a cabo una charla que va a trascender seguramente mucho yo quisiera aprovechar este momento para que envíe un saludo a nuestros seguidores en Argentina Bolivia Paraguay Perú Colombia Costa Rica gran parte de Estados Unidos y toda la República Mexicana que nos están sintonizando y que le admiran mucho claro a través suyo que ha sido tan amable en comunicarse conmigo y en invitarme a esta charla con usted a través suyo que es maravilloso como estamos a esta distancia y como su voz se oye perfecta por ejemplo su voz que es maravillosa tiene una dicción perfecta tiene una voz muy bien modulada tiene una voz cachonda tiene una voz muy bonita a través de usted a través de esta invitación tan gentil de su parte saludo a toda esa gente del continente americano a la que usted conoce y a la que usted se enlaza por medio de esta comunicación sin hilos maravillosa ¿verdad? distancias enormes y la voz se oye como si estuviera aquí al lado mío para todos ellos un actor actor mexicano un actor con un gran deseo de tener siempre el teatro lleno de público lo vamos a estrenar la obra el día 12 y yo espero que todos ustedes que me están oyendo alguna vez vengan a México y se metan al teatro San Jerónimo en avenida no en la lateral del periférico casi esquina con San Jerónimo está el teatro San Jerónimo donde estaremos a partir del día 12 y donde les invito a que ustedes me acompañen a ver una gran obra muy bien escrita muy bien actuada muy bien dirigida muy bien producida y que nos va a dar un gran placer tenerlos en el teatro con nosotros y nosotros estaremos ahí los espero ahí los espero ahí la espero a usted también muchísimas gracias don Ignacio mire nosotros hicimos un llamado a través de nuestras redes para que nos llegaron muchas muchas preguntas pero elegimos tres preguntas al azar don Ignacio le suplicaríamos si nos ayuda a responderlas tres de sus admiradores invitamos a la gente a que escribiera preguntas para que me facilitaran la labor de poder entrevistarlo a un personaje tan importante como usted así que le voy a dar lectura a tres de ellas que creo que son las más significativas a mi juicio y que encierran mucho del amor que la gente su público le tiene la primera de ellas es de Marisol Gil que nos escribe desde el Perú ella es del Perú y ella le pregunta en qué se identificó don Ignacio López Tarso con el personaje del hombre de papel ah pues no soy mudo tuve que aprender a ser mudo tuve que aprender a callarme a no abrir la boca a respirar hondo y a poder expresarme con los ojos con la gesticulación y con el movimiento de las manos como se expresan todos los mudos estuve mucho tiempo con gente sordomuda con mudos trabajando viéndolos cómo se expresaban y una gente que está acostumbrada a comunicarse con la voz y que me gusta mucho hablar sobre todo cuando hay público pues tuvo que expresarse durante todas las semanas de filmación de la película a base de señas a base de signos y Adán que era el nombre del personaje que además de ser mudo era un hombre verdaderamente humildísimo pobrísimo sin nada tenía un pequeño una pequeña armónica que es una un aparatito musical que se maneja con la mano en la boca y que con eso se expresaba tenía a sus amigos que ya lo conocían y según la nota era sí según era no según era bien voy según ven por mí que cómo estás todo se lo decía con las notas de su armónica el mudo de manera y a a Perú le mando un saludo muy cariñoso pasé unos días maravillosos en Machu Picchu en Lima me trataron maravillosamente bien tengo muchas amigas y amigos en Lima Perú estuve filmando ahí con Xavi Kamalich una novela maravillosa y sí lástima ella murió Xavi le recuerdo con mucho cariño estuve con ella muy muy contento filmando y Perú me encantó viajé no solo a Machu Picchu sino a muchos lugares de Perú conocí la comida peruana que es deliciosa riquísima disfruté mucho del Perú y a esta persona del Perú que hizo esta pregunta le mando un saludo muy afectuoso y un saludo para todos sus paisanos un abrazo de parte de López Tarso desde México gracias bueno pues Marisol Gil ya está contestada a tu pregunta Roberto Cruz de Campeche Campeche nos dice le admiro mucho maestro López Tarso soy actor universitario ah muy bien dice que consejo me da para poder trascender en esta carrera trabaje mucho estudie mucho prepárese por dentro lo mejor del actor no es el exterior es lo de adentro y lo de adentro hay que surtirlo hay que darle de comer es una un un alimento muy especial el que necesita nuestro espíritu nuestro interior nuestra mente nuestro corazón nuestro cerebro hay que expresarse con eso bueno pues ahí está contestada tu pregunta Roberto Cruz de Campeche Campeche y dejamos para el último una pregunta que nos hace Leti Ortiz desde Guatemala Guatemala ah muy bien y ahí le dice siempre he estado enamorada de usted me enamoré en el gallo de oro ah que bien cuando visitas Guatemala estuve en Guatemala varias veces no he viajado por el país estuve solo en Guatemala en la capital estuve en lugares muy cercanos y he estado varias veces ahí me gusta mucho me falta conocer realmente Guatemala cuando vaya ¿qué cosa me pregunta? no ella no le pregunta bueno le pregunta que cuando va pero ella le declara su amor y le dice que ha estado enamorada de usted desde el gallo de oro ah que linda muchas gracias así que doña Dionisio Pinzón de don Dionisio Pinzón se llama el personaje y era el gritón del pueblo ¿no? así es el que nace pamaceta no pasa del corredor ay que maravilla que maravilla oiga don Ignacio pues no sabe cuánto agradezco la oportunidad que me ha dado de ser portadora de los saludos del cariño del público hacia usted y yo declararme su fan número uno por favor le agradezco yo mucho vamos a haberme llamado muchísimas gracias le agradezco darme todo este espacio en su casa en su difusora agradezco a todos sus compañeros que participan en esta grabación y recuerdo de Veracruz tengo muchos posteriores de la parroquia de lo que se come en Veracruz de lo que huele Veracruz de las playas de Veracruz estuve ahí en el servicio del parque Zamora del parque Zamora ahí por ahí nací no por ahí viví por ahí vivió vivía en el parque en el cerca del parque Zamora estuve en el servicio militar en la boticaria Veracruz un campo militar muy moderno y pues todas las noches no había permiso pero yo me escapaba con un grupo de compañeros a nadar a las playas de Mocambo de modo que pasé pasé unos meses de mi servicio militar ahí muy bien y tengo muy buenos recuerdos de Veracruz pues yo espero que la próxima vez que venga a Veracruz seguramente vendrá con una vida en el teatro nos permita acompañarlo a tomar una rica champola de guanábana un café en la parroquia con una canilla y desayunar y desayunar unas picadas unas gorditas negras y además de eso las nieves del malecón ah que bien verdad desde luego haremos ese recorrido como no maravilloso yo tengo 94 años de edad pero tengo 71 años como actor que he disfrutado muchísimo sobre todo el teatro amo mucho la televisión el cine los corridos las presentaciones las adaptaciones amo mucho andar por ahí de de visitante invitado a festivales y a reuniones donde más gozo es en el escenario de un teatro pues yo quiero agradecer y con esto cerramos esta maravillosa entrevista un programa de platicando con Matilde Monasterio dedicado a las grandes trayectorias y creo que el señor Ignacio López Tarso don Ignacio López Tarso y el don por el don de gentes por el don de actores por el tamaño de actor que es que nos ha dado vida que nos ha dado inspiración a lo largo de todos estos años sin duda una inspiración de vida de energía tener esa maravillosamente tener esa filosofía de vida tener ese gusto por la vida tener ese gusto por el trabajo creo que es digno de admiración le agradecemos mucho el tiempo que ha dedicado a este programa y muy pronto volveremos a ver ojalá Matilde permítame enviarle por este mismo conducto rarísimo que no tiene cordón un beso le agradezco mucho su hospitalidad y ojalá que pueda visitarme alguna vez en el Teatro San Jerónimo pronto para mí será un honor don Ignacio gracias seguramente así lo haremos este programa estará pasando por YouTube estará pasando por Facebook por Instagram y también a través de IGTV Mundial muchísimas gracias un saludo para todos su amiga Matilde Monasterio y don Ignacio López Tarso le decimos buenas noches hasta la próxima ocasión